hola chicas buenas tardes saluditos a todos por ahí ya sea buenas tardes buenos días o buenas noches no sé en qué momento vayas a ver este vídeo es un vídeo programado no realizado en esta plataforma sino en otra pero que me gusta muchísimo hacer los vídeos de esta forma hasta el momento no he podido hacer un vídeo en vivo por problemas personales pero bueno en este momento te voy a mostrar algunos de los productos que tenemos pero antes de entrar en detalle déjame que te cuente que los productos que nosotros tenemos son productos 100% artesanales son elaborados a mano y pues todos los ingredientes que utilizamos son de origen orgánico algunos son de origen vegano y pues bueno estos tenemos dos líneas una que es para la piel y otro que es para el cabello la del cabello ha tenido muchísimo muchísimo auge es con lo que yo me he cuidado mi cabello alrededor de casi cuatro años pero en este momento lo único que tengo en esta cajita que te estoy mostrando aquí son algunos productos de los que tenemos verdad por ejemplo tenemos estas gotitas que son gotitas para darle brillo al cabello pero no nada más son unas gotitas también te ayudan para el crecimiento porque digo que te ayudan para el crecimiento bueno pues te ayudan en el sentido que te van a ayudar a fortalecer tus hebras capilares y te ayuda mucho con lo que son las puntas abiertas y te da un brillo muy bonito pero a la misma vez que te pones tu brillo te estás hidratando tu cabello tenemos varios en existencia por ejemplo este tiene aroma a manzanilla y con unas gotitas es más que su vez suficientes son botellitas de 15 mililitros esta es de limón y tenemos otra con otro aroma que es esta cafecita que es con este es de naranja te vas a echar unas gotitas lo vas a colocar en tu cabello en las puntas de tu cabello o en todo el cabello como tú prefieras y a la misma vez como te comento que te está ayudando a hidratar tu cabello también te está ayudando con esa parte de ayudar a que se fortalezca para que te crezca verdad claro como todos los productos no son productos mágicos se utilizan la base del éxito de todos estos productos y no nada más de esto de cualquier otro es que si lo usas constantemente pues vas a ver un resultado va a tener un cabello súper súper bonito verdad eso es con referencia a lo que tenemos en este momento en esta cajita que es lo que te estoy mostrando verdad también tenemos por ejemplo estos desodorantes cambiando de tema este es un desodorante de coco para pieles sensibles recuerden que últimamente en los últimos tiempos está dando mucho el usar ya productos naturales como es de coco pues lo tengo que mover verdad porque se baja este el producto hacia abajo bueno este es un desodorante para pieles sensibles es de coco también contiene la arcilla de caolín que es buenísima para la piel tiene vitamina e este no tiene ningún aroma simple y sencillamente huele a coco a un aroma muy muy suavecito tenemos este desodorante que es libre de químicos y también por acá tenemos otros que son el famoso de piedra de alumbre esta es su presentación viene en rolón y esta fórmula es mejorada puesto que ahora ya tiene aroma huele súper rico yo los probé cuando todavía nada más era la piedrita de alumbre pero a este se tiene su nueva fórmula mejorada y te va a gustar muchísimo también bueno aparte de eso también tenemos unos bálsamos que como todas ustedes saben nosotros nos encanta cuidarnos lo que son nuestros labios y hay maneras de cuidarlo de del medio ambiente y de los radicales libres bueno aquí en este momento no tengo el exfoliante para labios pero te tienes que exfoliar tus labios por lo menos una vez a la semana para retirar todas las células muertas y te colocas un buen bálsamo este bálsamo es de cacao el cacao tiene infinidad de beneficios para nuestros labios no nada más para nuestros labios pero bueno en esta ocasión estamos hablando de los bálsamos los tengo en esta presentación que es esta los tengo también en esta presentación pero estos son de vainilla y perdón son de miel tiene vitamina e aceititos este mantecas también tres diferentes tipos de manteca de carité de mango y de cacao lo tenemos en esta presentación déjenlo cierro los tenemos en esta presentación realmente de estos ya nada más tengo unos cuantos y bueno vamos a cambiar de tema ahora les voy a no miento por acá tengo los más nuevos que son estos que son de cacao oh my god si ustedes lo pudieran oler huele súper riquísimo y si ustedes lo pudieran probar realmente te vas a evitar andar comprando tanto producto comercial que muchas veces ni nos sirven para nada porque están hechos a base de petrolato no es que el petrolato sea malo simple y sencillamente no te deja respirar tus labios y es más fácil que se te deshidraten estos bálsamos te van a ayudar a hidratar tus labios son de miel estén elaborados también con la manteca de cacao y la verdad que son una hermosura yo la vez pasada hice estos negritos que también se vendieron muchísimo de estos ya no tengo este es el último que tengo se vendieron bastante si tienes tus labios muy muy resecos y no encuentras algún producto que te ayude en realidad a nutrir tus labios y a evitar que se te deshidraten y a evitar que se descarapelen pues bueno esta es una de las fórmulas buenísimas para tus labios realmente te lo recomiendo te invito a que lo pruebes para que veas de qué estamos hablando bueno estos son los bálsamos ya terminamos con los bálsamos que son las cosas que tenía por aquí ahora te voy a hablar no miento por acá tengo otros que estos son veganos estos están súper lindos estos no tienen sabor pero están súper bonitos de estos realmente tengo poquitos ahorita he estado tratando de buscar otra vez productos volver a traer más producto para volverlo a elaborar ya saben en estos tiempos ha sido muy muy difícil verdad pero bueno tenemos que intentarlo si queremos seguir haciendo más cosas bueno aquí tenemos estos barnices que en realidad no son barnices es aceite de ajo para las uñas para aquellas chicas que se les descarapelan sus uñas o que se los se les rompen o que han utilizado mucho lo que es el hielo el acrílico este producto es súper buenísimo claro te tienes que lavar bien tus manitas te tienes que poner este producto y dejarlo actuar al menos unos 20 minutos no tienes que ponerte ninguna capa de barniz puesto que el barniz y te lo pones te lo echará a perder ya después que haya pasado todo ese tiempo unas dos tres veces por semana pues de todas ya después te lavas tus manos y te pintas o no sé verdad para tratar de que tus uñas también estén protegidas pero este solamente es un aceite de ajo para el crecimiento de las de las uñas también tengo algo que es para el crecimiento de las pestañas han oído ustedes hablar de los famosos rímel de para el crecimiento que son de mame hay unos muy famosos no recuerdo el nombre bueno eso es lo mismo nada más que aquí no se puso en una máscara para facilitar que tú te lo coloques este se coloca con la cara bien limpia de preferencia en la noche te lo vas a colocar en tus pestañas y te lo vas a colocar en tu ceja al siguiente día te lavas tu cara de una manera normal con agüita y con jabón para retirar todos los residuos del aceite y hablando por ahí tengo jabones súper buenísimos todos un envase de glicerina que ya más adelante te los voy a ir mostrando bueno solamente les quería mostrar lo que hay en esta cajita realmente aquí tiktok solamente me da 10 minutos entonces tenemos que hablar un poquito rápido por eso es que no les puedo decir todos los beneficios de cada una de las cosas que nosotros tenemos aunque en realidad ya existe google verdad tú lo puedes google y puedes ver ahí los beneficios de los productos que te estoy diciendo o del que te interesa aquí tenemos una crema esta crema es una crema de rosas para el cuerpo es para el cuerpo perdón para la cara y huele muy rico y la verdad es que te va a encantar viene con su tapita de cubre polvo es este todas estas cremitas son como brazos citas pero recuerden que la piel absorbe todos los beneficios y es como te vaya a ayudar a recuperar tu piel verdad o la elasticidad también y esta crema es específicamente para aquellas personas que tienen la piel muy reseca este es de manteca de karité y también tenemos esta es la última que tengo voy a tratar de meter ya cosas nuevas ya vienen cosas nuevas así que estoy tratando de sacar los últimos productos de este que me quedan y pues bueno esto es solamente para pieles muy muy reseca se los recomiendo realmente y les van a encantar no olvides que soy cami de productos artesanales y